¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Gameplays! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy VII Remake! El cielo cayó sobre nuestras cabezas y vamos a subir a ver qué destrozo ha hecho, a ver qué nos encontramos aquí arriba, volviendo al sector 7. Ah, pues no habíamos acabado, pensé que iba a ser así de corto, pero tiene pinta de que no. Ah, sí, sí, más o menos. Ah, pues esto, mira, Barret se los acaba solo con una mano. Ah, bueno. Un saludo, amigos. Gracias. Gracias. Ok. First the bar, then the rest. Careful. The roads are a mess. Watch your step, or you'll wind up in a hole. Hello! Anybody out there? If you can hear me, say something! Marlin? I take it that little Marlin's safe and sound? Vale, let's go ahead and answer, that's okay. Anyone out there? Hey! Hey! We're here to help! If you can hear me, shout! Can you hear me? Anyone there? Hey! Hey! This is the bar. Okay. A Eris has saved the lives of Marlin, in this case. Tifa. Get back! Get back! Shit! Get back! Get back! Get back! Get back! Get back! Get back! 요urn is also started in a building expert. ivan! Get back! Get back! esta jodida, casi nos cargamos al gato. ya, pues como no sigas tú... bueno, nosotros tenemos que encontrar otro camino... ahora me sale... estos son los laboratorios de Shinra debajo de la... ¿a dónde cojones ha ido a parar a Barrett? anda, pues mira que me quejaba yo de que hablaban de esto de los laboratorios subterráneos y luego no íbamos a visitarlos y mira, pues sí que están. lo que ya no vamos a ir es a la guarida de Avalancha bajando con el... con el futbolín. y me parece una putada grandísima cuando se hace eso a la gente. para avanzar por los túneis tendrás que destruir escombros y obstáculos por el camino. vale. si no hay camino, tienes que hacer uno. de aquí nada, ¿no? para allá nada. el señor dice que es más difícil andar hacia allá, que veo una escalera que sube directamente a la nada, pero... pero... pero hay... joder, nada de falta que me indiques, ya sé yo que tengo que ir para allá, déjame en paz un segundo. es que yo para allá al fondo veo escaleras, veo cosas... mira, por esas escaléricas, subes por aquí, no sé a dónde van a dar, si es que... a esa puerta. y la de arriba, si vas más tranquilo, si parece relativamente fácil llegar hasta las escaleras estas, esa también tendrá una puerta ahí, pues mira, llegar hasta ahí, si es que se puede andar, si es solo pisar esto un poquito, mira, pisas por aquí un poquito, llegas a esa escalera y subes y ya está. bueno, decide el señor que es más fácil ametralletear esto hasta remontar todas las putas putas. venga, ala, saca a tu vida. mano madre. insecto monstruo, no tengo ahora para hacer... hey, aquí es donde tienen todas estas cajas de los cojones. no has podido romper con barret. no, y podría irme cargando todas. bueno, pues gracias, seguro que se pueda. otra medallita no guri. joder, cuantas cajas. Bueno... ¿Quieres, cuantas, truaderos conmigo? ¡Buenotos! ¡Fame por ti! ¡Vamos, espagón! ¡Fame por ti! ¡Fame por eso! ¡Fame por ti! 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 A ver, es que se está yendo ya a las siguientes y yo creo que me hagas estas dos o estas tres que han quedado por aquí. Venga, vamos a seguir. Nada más que creo que ahí se acaban las cajas, porque al principio mola pero luego ya aburre, aquí dispara tanta cajita, nada más que no te dejan como apuntar a ti directamente, no, lo mismo no se acaba, sino que es como un poco automático, el disparando le sale a los cojones. Otra medallita de Moguri, hay una pared que hay que derribar, pero yo por ahora abría las cajas, puedo más o menos, si le voy guiando un poco la cámara, algo más o menos, pero por ejemplo ahí le estoy diciendo que a esta si está disparando más a la izquierda, no me sale a los cojones, ¿sabes? Es que ya están desmontadas esas, pero estas dos, no, joder, podrías dispararlas. Es que se quedan desmontadas, pero si se queda la frontal ahí de pie, pues parece que... Mirad hueco, escaradme un poquito, mirad que desmontito. La forma en que se desmoronan las piedras no es la más físicamente plausible que he visto en mi vida. Abrir los cofres a patadas también es muy delínica, ¿no? Y ahora que por una pared hay que escurrirse por esta, ¿no? Pues habrá una pared que derrumbar. Todo esto era... a ver... Todo esto era un camino sin salida. ¿Y por dónde hay una salida? Por esto. Claro, teníamos que cazar uno de estos en la misión, ¿no? Uno de estos que se había escapado. ¡Ah, coño, si yo creo que haces este... ¡Ah, coño, si yo creo que haces este... ¡Ah, espero que no te preocupes, ¿verdad? ¡Ah! 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 Ha costado bastante mucho el límite para los cofos que me han hecho tanto daño. Claro, con este trozo equilibramos un poquito que hemos usado menos Abarth y tiene que cargar un poquito de nivel, oye. Han hecho lo suficiente para poder salir ellos, pero no para que entremos nosotros. Que la verdad es que Barret es un tío grandón, necesita buenos agujeros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! 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 Mira, puzzlecillos con esto de disparar por ahí Este trozo no me está pareciendo de lo peor Tiene su gracia porque manejas a un personaje distinto Tienes una mecánica nueva de ir disparando por el entorno Aunque sea muy limitado a donde te marca el cuadrado Han puesto un par de cosas que ya no son lineal del todo Sino que tienes dos bifurcaciones Que claro, dentro del nivel que estamos manejando Que el nivel de diseño de mazmorras de este juego No es ninguna maravilla Pues este está relativamente bueno Me ha interrumpido He aumentado mi pericia con el arma He aprendido la habilidad ya esta de desbocado Y he subido la materia protectora Me dejé la animación de subir por las escaleras Es un pelín En fin A ver, no se espera un bicho final Pero no puedo hacer mucho más Tengo a Barret sí que le tengo bastante bien equipado Antes de eso vamos a... Oh, por los dos lados No, no, prefiero la otra Bueno, y todas estas cajas, claro No me gustan fotos con biches, ¿no? No me gustan fotos con biches, ¿no? No, pero es que esto parecía muy me gustan a que se va a pasar a avancar Pero es que esto parecía muy de avanzar Voy a mirar que había por el otro lado Aquí no hay cajas, ¿no? Podría haber roto las dos de entrada Collar sanador Mira, me había ido a Moguri que me dejaba ¡Oh! Espera, ¿qué hay aquí más? ¿Era un accesorio a lo mejor? No, esto Potencia los hechizos y objetos curativos Bueno Ya se lo pondremos a alguien en su momento A Eris o cuando estén los tres A lo mejor a este Ni siquiera del miro que tenía puesto, no me he fijado Sólo no hay escapar en mí No hay escapar en misa ¡Suscríbete al canal! Esto parece la preparativa final antes del monstruo. Bueno, pues sale a Yacta Est. Por ahí no, porque no te sale a ti de los huevos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! En este momento que yo creo que ha sido cinemática. Ha habido un pequeño cambio de cinemática a motor de juego, pero son tan parecidos... ...que es que casi no se nota. Ah, mirando esas estructuras. Bueno, ¿por dónde cojones llegamos a Tiffa? La de vueltas que hay que dar aquí. Tendría mucho la cara y eso que tiene los focos detrás. Vale, pero ahora estamos yendo por donde ha venido ella, ¿no? Porque si no, a ver... Que me digas, sí, yo he aparecido por aquí. Me explique algo. Vale, que ahora con Barret vamos a poder abrir un sitio nuevo, pero... A ver si llevan a sitios distintos. Ah, es el otro. Muy interesante. Pues espera, que ahí hay cajitas. Mira, ahí me da ya muy bien. Este se ha vuelto a activar. ¿Por qué? Si ya lo tenía destruido. Pues bueno... Ah, que este es otro. Aquí hay tres. Pues mira un meter que había aquí. Bueno, no me había dado cuenta que había tres. Una materia de frío. No sé si eso será una pista del que debería llevar equipado contra el monstruo. Tiffa tiene puesto frío. Sí, vale. Esto no servirá de nada, ¿no? Este ordenadorcito aquí. No, y además es invulnerable. ¿Por qué alguien guardaría unas cajas en una celda? Pues a saber. A ver. Oh, una materia. ¡No! 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 Materia supresora. Esa la tiene... Pero no es azul la supresora que yo creo. A ver. Reduce 25% la duración de los estados perjudiciales. Bueno, vale. 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 ¡Los Una ostión de alto. Gracias por la toculación. Invocar Chocobito, que tiene unos rayos. ¡Gracias por ver! Y le pilla el final de invocación en vulnerable. Debería hacer bastante daño. Bicho a tomar por culo. No sé qué ha dicho. No me he enterado de la gracia. Estaba pensando que tenía que curarme y tal, y no me he enterado de la gracia. Pues nada. Seguimos. ¿Crees que el Wedge está bien? Claro que sí. No debería morir. Tómalo que la gente piensa. Probablemente dormir muy bien, sueñando de la gracia. Sí. 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 me ha subido curación ¿la de quién? la de Barret ya tiene cura plus plus vale pues es que no se la voy a cambiar ahora mismo pero ya tiene ahí una buena tengo a Claude con un cura de mierda bueno, ahora podría ir dejando a uno con una de mierda y a otros ya ponerles las buenas no hay nada en esas celdas son unas celdas un poco raras o son móviles lo mismo son móviles las mueven de alguna manera porque me vas a decir que con esta verja ¿cómo accedes al otro? ¿para qué lo quieres? no sé por aquí se ve un poco de dónde hemos venido ahorrar espacio no era lo suyo ya pedazo de cura así sin apuntalar esos son tubos pero sin apuntalar ni nada aguanta esta cueva madre mía no, canción nueva esto es el tema principal de Final Fantasy 7 a ver pues no me suena de nada vale vale ok vale Descansamos, que es gratis. ¿Y qué creéis? ¿Que deberíamos pasar esa puerta? A ver si está ya el monstruo final o es muy tarde y deberíamos dejarlo. Vamos a ver qué hay. Si hay un par de pasillos más, ya sí que lo dejamos. Ah, bueno, mira, está lo de Wets. A ver qué pasa al final. Bueno, ok, ok. Es que en el original yo creo que no sobrevive Wets, pero ahora estoy dudando. Si es algo que te enteras mucho más adelante, no lo sé. ¿Qué es esto? ¡Barrick! 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 CC por Antarctica Films Argentina